... Bueno amigos y amigas de Nativa TV, estamos en este momento Estamos en este momento viendo las imágenes Donde hubo un accidente en Paso Real Tenemos las imágenes de nuestra compañera Raquel Amador Calero Siempre presente, siempre en todo momento en el accidente Aparentemente un oficial de tránsito se quedó dormido y se... Aparentemente tuvo un problema, un bajonazo de azúcar y se fue Con el relleno después de Paso Real, bueno ahí está Está hablando por teléfono probablemente comunicando con su familia En esa que fue el hundimiento hay una calle por arriba y otra por abajo Parece que se volcó Ahí está también la compañera Arely dispuesta a cualquier... Ella sabe, primero los auxilios Son las imágenes de Nativa TV Accidente tuvo un oficial de tránsito En el... del hundimiento que hubo de Paso Real para abajo Un bajonazo de azúcar y provocó que la patrulla fuera a dar al guindo Allá ustedes lo ven a mano derecha De aquí para abajo, estaba lloviendo Vean por donde pasó ese vehículo Gracias a Dios que fue a la derecha, que se fue Y no al lado del río Y ese muchacho está vivo por el milagro de Dios Porque Dios siempre está a la par de las buenas personas O aunque uno sea malo Siempre está con nosotros para ayudarnos Estas son las imágenes de Nativa TV, oficial de tránsito El señor César Madrigal Montero Es el muchacho que se fue al guindo César Madrigal Montero, este oficial de tránsito que se fue Él es de Pérez Celedón La información que estamos recibiendo a través de Nativa TV La información que también está fluyendo por nuestra vía telefónica Tenemos estas imágenes Captadas hace segundos Por nuestra unidad La Suzuki Samurai de Anthony Rojas Con Raquel Amador Calero Cuando venían de Puerto Grande las fiestas De Puerto Grande las corridas de toros Ahí también venía la compañera Arevis Anchía Inmediatamente La noticia Dijo Marlon Óigame usted que yo estoy Primero que la noticia Están las imágenes De César Madrigal Montero Usted lo puede ver Aparentemente está Y ya ahí veníamos La ambulancia para la clínica De Buenos Aires Oiga hasta el sonido Traemos Nativa TV Acá nos encontramos en la clínica De Buenos Aires Con el señor Jesús Flores Voluntario de Cruz Roja Acá en Buenos Aires Don Jesús Es para preguntarle Acerca del accidente Que acabamos de Ver por allá Por en la zona del Paso Real Aparentemente fue un oficial De tránsito Usted tiene conocimiento Más o menos Sí Un paciente 33 años Aparentemente fue un babanazo De azúcar Entonces se salió la vía Y dio como tres vueltas No tiene heridas Ni fracturas No Solo un tramo importante Ni al frontal Y el fenómeno De latigazo normal De los accidentes Sí Lo normal ¿De dónde es el paciente? Él es de Pérez de León De Pérez de León Sí Niña de Canoa Siga para Pérez de León Ya Y gracias a Dios Nos fue mucho ¿Verdad? Ustedes siempre atentos En los accidentes Y donde quiera Que necesite un paciente La ayuda de la Cruz Roja ¿Verdad? Siempre ahí está Gracias Jesús Por la ayuda Y por las palabras Por la información Y Nativa TV Para el pueblo de Buenos Aires Una vez más Acá desde la clínica De Buenos Aires Para eso Gracias 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 Gracias